y bueno yo tuve un negocio luego precisamente al ver el hueco en el mercado abrí una empresa que se dedicaba a la distribución de productos para el cultivo incluidas las semillas y fue el primero que bajó cinco camiones de estos grandes cinco trailers desde holanda con todo con tierra bonos con todo o no